Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Las próximas elecciones del 29 de octubre están a la vuelta de la esquina, por eso hay muchas personas aún con las dudas de qué se va a elegir. Algunos delictos electorales, dónde denunciar y otros de interés para la gente. Veamos la siguiente nota. Como cada cuatro años ocurre, los colombianos decidirán los destinos de los departamentos y municipios de Colombia, pero hay quienes aún conocen poco o nada de las elecciones. El próximo 29 de octubre vamos a elegir en todo el territorio nacional nuestros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en los municipios donde se vaya a llevar a cabo esta elección. Para el departamento del Putumayo solo vamos a escoger ediles en el municipio de Colón. En este proceso electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido los lugares y mesas de votación en los 13 municipios del departamento del Putumayo. Las personas aún tienen dudas en ciertos aspectos de las elecciones. Mi pregunta es para la Registraduría. En el caso de que yo sepa de algún delito o fraude dentro de la votación, ¿a quién me puedo dirigir? En este caso, en articulación con la Fiscalía, este es el organismo encargado de atender las denuncias que hayan por compra y venta de votos, teniendo en cuenta que este es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal. Otra pregunta que quisiera hacer respecto al voto. En el momento en que yo ejerza mi voto o sea jurado de votación, ¿qué beneficios tengo yo? Es importante tener en cuenta que luego de que nosotros hayamos ejercido nuestro derecho al voto el día de las elecciones, nos van a entregar nuestro certificado electoral. ¿Qué tiene como novedad este certificado? Que en la parte de atrás ya nos dice cuáles son los beneficios que vamos a recibir por votar. Se espera que las próximas elecciones transcurran en total calma y en paz. Es recomendable llegar a su puesto de votación lo más temprano posible para evitar quedar por fuera del ejercicio democrático. Esta es la información desde Mocoa, Putumayo, con la Cámara de Víctor Zambrano, Héctor Verdugo, para Enlace 13.